Magia Blanca Estás caminando, todos te han mirado a ti Porque eres así, fíjate en mí, no me hagas sufrir Oh Magia Blanca, Magia Blanca que te endurgo Magia Blanca tienes tú, me haces llorar con tu castiga Linda mujer divina, llena de encantos mil Sabes que eres hermosa y a todos haces rendir Yo estoy dispuesto a millarme, si esperanza me da Si puedes amar, te voy a adorar, todo te lo daré Oh Magia Blanca, Magia Blanca que te endurgo Magia Blanca tienes tú, me haces llorar con tu castiga Linda mujer divina, llena de encantos mil Sabes que eres hermosa y a todos haces rendir Yo estoy dispuesto a millarme, si esperanza me da Si puedes amar, te voy a adorar, todo te lo daré Oh Magia Blanca, Magia Blanca que te endurgo Magia Blanca tienes tú, me haces llorar con tu castiga Oh Magia Blanca, Magia Blanca, Magia Blanca que te endurgo